Bueno, no sé, es una especie de repaso que hago, ¿no? Un periodiste, mirá cómo uso el lenguaje inclusivo, un periodiste, una persona que se dedica a esto, ¿no? ¿Qué hace? Tiene cierta agudeza o desarrolla cierta agudeza para la lectura de la supuesta realidad. Va leyendo cosas, va acumulando, después tira, es decir, devuelve algunas cuestiones. Analiza un poco, a lo mejor, no sé, traza alguna posibilidad futura, pero el tipo o la tipa no tiene que ver con el oráculo de Delfos. A veces a algunos periodistas se les pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar? No sé si algún periodista puede saber qué va a pasar, pero sí sé que esa lectura de esa supuesta realidad a la luz de la subjetividad personal, siempre arroja alguna cosita, que no se la jueguen y que vos no veas a diario periodistas que digan lo que va a pasar es esto, esto y esto, que no se la jueguen es otra cosa. ¿Qué pensás, Diego Genú, de esta pavada que estoy diciendo? No, muy difícil, Quique, querido, ¿cómo andás? Una alegría escucharte. Muy difícil porque en Argentina debe ser, es Argentina, creo, el país donde fracasan todos los pronósticos, entonces uno se la puede jugar, pero también puede perder como en la guerra. Sí, sí, pero ¿en base a qué fracasan los pronósticos? ¿Te falta alguna cosa, por eso no podés pronosticar? ¿Te falta un análisis más finito de la gente, por ejemplo, y de la reacción de la gente ante ciertos estímulos? Sí, creo que la sociedad está cambiando de manera permanente. Tenemos una sociedad que está, por un lado, sometida a un estrés múltiple, diría yo, desde hace tiempo. Todo lo que cada vez que nos ponemos a conversar, repasamos sobre la situación social, política de la Argentina, que no hace falta contarle a nadie. Fracaso tras fracaso, a 40 años del regreso de la democracia. Entonces es muy difícil saber en qué terreno estamos parados, dónde estamos parados. Yo creo que incluso nos puede pasar a cada uno de nosotros, que a veces entramos en una contradicción con nosotros mismos. Un día pensamos una cosa, al otro día pensamos otra. Un día nos gustaría inclinarnos por lo que consideramos correcto y otro día elegimos el mal menor, nos horrorizamos con lo que puede venir y decimos, nos tiramos en palomita, en masa, detrás de una opción de mal menor. Muy bien. Bueno, entonces creo que pasa eso. Es una sociedad que está muy castigada, que apuesta con desesperación a la salvación a veces, colectiva, diría yo, y es contradictoria. Esto no se puede decir, de que los argentinos somos contradictorios, pero si uno mira cómo ha mutado el resultado electoral en la Argentina en los últimos años, decís, bueno, 54% Cristina en el 2011, después Macri, después Alberto, en la primaria Milley, ahora en masa, un aluvión de votos para masa. Bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasa? Por eso digo, es difícil y yo creo que lo que pasó el domingo 22 de octubre es que la sociedad entendió lo mismo que masa decía o compró lo que masa decía, lo que el gobierno decía y dijo, no estamos votando por cuál es la mejor opción para sacarnos de la crisis en la que estamos viviendo, sino que estamos votando por democracia sí o democracia no. Ajá, ah, sí. Es muy distinto a decir, che, ¿quién es el que nos puede sacar de la crisis? Claro, claro. ¿Este gobierno empeoró las cosas o las mejoró? ¿Se merece el apoyo después de estos cuatro años, para mí muy malos, esta gestión muy mala? Bueno, la sociedad dejó al lado, por lo menos los 9 millones y medio de personas que votaron a masa y al gobierno, dejaron a un lado los resultados económicos, se olvidaron de aquella promesa del volver mejores que se incumplió, una promesa incumplida entre tantas, y dijeron, mi ley es el horror, mi ley es Villarroel, mi ley es la dictadura, mi ley es un salto al vacío, digo, creo que pesó eso y mucha gente que incluso no había votado en agosto, más de dos millones de personas que no habían votado en agosto, salieron de sus casas, vencieron el enojo, el escepticismo, y dijeron, voy con masa, aunque no me guste en algunos casos, en otros casos con esperanza genuina, no lo sé, pero me parece que sobre todo se votó contra mi ley. Sí, pero a ver, escucho e imagino cosas, mi ley en un momento dado encarnó ese monstruo que estás describiendo, pero ya no lo es más, ahora mi ley es Macri, y Macri fue presidente de este país cuatro años hace muy poquito, entonces, a ver, ¿cómo sigue esto? ¿Qué va a votar esa misma gente que por ahí dice, no, 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 mejor mi ley no y masa sí, ahora es masa o Macri? Sí, es otro escenario nuevo, ¿no? Sí, ojo. Pensamos hasta el 13 de agosto que la pelea era entre Bullrich y Masa, nos despertamos el 14 de agosto diciendo, la pelea es entre mi ley y el que venga, porque mi ley era el ganador y todo indicaba que mi ley iba a ganar y que iba a superar a Masa, bueno, nos despertamos el 23 de octubre con que Masa le había llenado la cara de votos a mi ley. Bueno, ahora yo creo que estamos otra vez en una pantalla nueva quizá, y sería un error, quizá, no lo sé, seguir viendo con el espejo retrovisor, lo que vos preguntás tiene que ver con eso. Ahora chocan dos fuerzas nuevas para mí. Por un lado, es la campaña de Masa, la campaña de Masa como el padrino, no digo el padre, pero el padrino de la democracia, vendría a ser Sergio Masa, y enfrente qué? Bueno, enfrente yo creo la fuerza reactiva del antiperonismo, que es potente en la Argentina. Sí, sí, sí. Porque los que votaron a Masa reaccionaron, hubo una reacción, hasta podríamos decir que fue una reacción conservadora, conservar esto, el mal menor, pero del peronismo, de un gobierno democrático frente al horror de mi ley. Bueno, ahora, ¿a qué apuesta Macri, que es el nuevo jefe de mi ley? A que haya otra reacción, en un nuevo cambio de pantalla, que la reacción venga de los antiperonistas, de los que lo único que quieren es no ver al peronismo en el gobierno. Sí, sí, sí. Que después se bancan cualquier cosa, pero lo único que no soportan es alguna forma de peronismo en el gobierno. Y entonces ahí chocan esas dos fuerzas, el mensaje de Masa de, che, hay que apostar por la democracia, hay que apostar sobre seguro, malo conocido, puede pensar alguno. Sí, pero perdón, ya no puedes grimir eso, porque Macri no está en contra de la democracia, no es mi ley, Macri está manejando ahora a mi ley. Y toda esa fuerza que tiene Macri se va a unir a la fuerza de mi ley. No sé si Masa la tiene tan fácil para el balotage. No, 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 yo tampoco lo sé. Por eso digo, si vos me hacías esta pregunta antes del 13 de agosto, yo te decía, Masa pierde con cualquiera en el balotage. Sí. Pierde con Bullrich hasta con Biley. El que llega al balotage le gana a Masa. Bueno, salimos del 22 de octubre con otra impresión. Sí. De que Masa había logrado ese cambio de pantalla, de que había logrado una eficacia muy importante con su mensaje, de que la sociedad había reaccionado, o una parte de la sociedad había reaccionado. Y ahora no lo sé, no lo sé, realmente, no sé, entiendo perfectamente lo que decís. Y Macri, claro, ya fue plebiscitado en algún momento frente a Scioli. Exacto, sí. Hace ocho años. Y bueno, él tiene un núcleo duro. Ese núcleo duro, ¿cuánto puede ser de esos 24 puntos que sacó Bullrich? El núcleo duro del macrismo rabioso, si querés. Y yo creo que 15 puntos pueden ser. Son 15 puntos que mi ley para mí va a sumar, sin duda. Pero bueno, estamos acostumbrados a pifiar con los pronósticos. Sí, sí. Y yo también me equivoqué porque no me imaginé que con los dos meses que fueron desde el 13 de agosto al 22 de octubre, que fueron prácticamente la silla eléctrica para Masa, porque devaluó, inflación de 25%, el dólar tocó los mil pesos, creo que fueron dos de los peores meses de Masa como ministro y sin embargo ganó y ganó bien, ganó por mucho. Entonces creo que está abierto el resultado, pero está bien lo que decís. No la va a tener fácil Masa, me parece. Y lo están viendo en el gobierno, me parece. Sí, sí. Bueno, te saco de ahí, pero no tanto. Y la pregunta que me hago ahora es desde lo que a veces llamo el cuerpo social. ¿Por qué esta pobreza de candidatos? Porque en definitiva, creo que el cuerpo social, la gente, tenemos cierta responsabilidad en la aparición de los candidatos piolas y no estar eligiendo esto del mal menor que acabás de decir hace un rato. Digo, algo nos falla a nosotros, como pueblo, como país, como cultura. Algo nos está fallando, que tenemos tanta pobreza de candidatos. Sí, sí, sí. La verdad que es un tema que daría para mucho. Por un lado te digo, Milley expresó un rechazo al sistema político, ¿no? Sí. La izquierda no lo pudo expresar. ¿Por qué? Y ahí es para hacer un seminario de por qué no lo pudo expresar ninguna variante de la izquierda, ¿no? Yo creo que seguramente hay falencias de los partidos políticos de izquierda, pero también creo que en el fondo es una sociedad conservadora en algún punto. Sí, sí. Lo decía Cristian Ferrer en una entrevista que le hice, un filósofo de ideas anarquistas, y él me decía, los argentinos somos una sociedad que sentimentalmente somos anticapitalistas, pero en la práctica somos hiper consumistas, ¿no? Claro, claro. ¿En qué redunda eso? Bueno, es difícil que redunde en algo, en una variante que vaya de plano contra el sistema, ¿no? Todos de alguna manera, creo, o gran parte de la sociedad, por supuesto que hay excepciones, pero queremos vivir en ese hiper consumismo. No podemos romper del todo con ese hiper consumismo y pensamos que las variantes del sistema son las que nos van a garantizar, ¿no? Sí. El consumo exacerbado, el consumo desenfrenado. Yo creo que eso pesa. Creo que pesa, si querés ser el inconsciente colectivo, pero pesa a la hora de decir, ¿por qué apostamos por lo más conservador? Claro, claro. ¿Por qué apostamos por un sistema que, sistema político, digo, que gira hacia la derecha de manera desvergonzada, cada vez más a la derecha, el sistema político? Entonces, eh... Bueno, por ahí, Diego, por ahí tenemos que reconocer que somos de derecha en líneas generales. Este país, yo, vos y todos, somos tirando a la derecha. Sí, hay algo que es, yo digo, la autoridad incuestionable del mercado, ¿no? ¿Cuál es la autoridad? El poder. El poder en la Argentina, el que nos gobierna, ¿no? El que gobierna a los candidatos, pero gobierna a la sociedad. Bueno, es el mercado. Y gobierna a todas las clases sociales, por eso también... Y es lógico, y se ha hablado mucho de por qué un pibe de bajos recursos no puede tener las zapatillas Nike, por qué no puede tener lo que el mercado le está vendiendo las 24 horas a través de todas las pantallas que se le meten en la vida cotidiana, ¿no? Porque si el mercado te muestra todo lo que tiene para ofrecer, para vender, ¿por qué alguien de bajos recursos no va a ceder a esa tentación a la que cedemos todos, ¿no? Con esto de estar exhibiendo todo el tiempo lo que hacemos, lo que comemos a través de las redes sociales. Bueno, es una dinámica complicada, ¿no? Estamos todo el tiempo mostrando, el mercado está todo el tiempo mostrando, y yo creo que eso es... En ese sentido, todos estamos rendidos al mercado, ¿no? Claro. Podríamos decir, en ese sentido, somos todos de derecha, porque no se cuestiona, digo, o gran parte de la sociedad está rendida al mercado. Sí, quizás cuando hablamos de las falencias de la educación, también estemos citando a esto, ¿no? La falencia de la educación, la despreocupación por la educación, parece ser parte del mismo plan. Mejor no te educo mucho y así te tengo de alguna manera medio prisionero. Y esto deriva en que somos una sociedad que siempre estamos esperando o el Mesías que aparezca solo, pero no nos estamos preocupando nosotros por hacer aparecer aquel que pueda tener la posibilidad de llevar el timón. Sí, 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 sí. Creo que también es... Hay algo que sucede es que no queremos estar solos, ¿no? Ajá. Y entonces nos plegamos a, bueno, esta corriente, muchas veces mayoritaria, que opta por el mal menor. Porque es feo estar solo, es mejor estar acompañado, que te feliciten por tus decisiones. Sí, sí. En cambio, ir a contramano de eso tiene un costo. A veces es el costo de la soledad, a veces es el costo de perder un laburo, a veces es el costo de arrancar de muy atrás, ¿no? Sí. Entonces, si estamos plegados a algún tipo de gobierno, estamos plegados a algún tipo de institución o algún tipo de colectivo, ¿no? Que nos diga, bueno, no estamos tan solos. Está bien. Aunque eso signifique, en el fondo, resignarnos. Estamos acompañados en la resignación. Sí. Pero no me dejés solo. No me dejés en una rebeldía solitaria. Está bueno. Vamos todos en masa a rendirnos a la resignación, pero hagámoslo de manera colectiva porque es más fácil pagar el costo. Cuando uno tiene que pagar el costo de manera individual de ir contra la corriente. Sí. Bueno, el cuero, ¿viste? Sí. El cuero se llena de ampollas. Qué sé yo. Bueno, avísale a Maza que no la va a tener fácil. Bueno, si tengo oportunidad de conversar con el ministro candidato, se lo voy a decir. Te mando abrazo grande. Abrazo enorme, Quique, querido, para vos y toda la familia. Bien, lo escuchaste a Diego Genú. ¿Y dónde lo escuchaste a Diego? ¿Y dónde lo vas a escuchar a Diego Genú? En el desconcierto.